Capítulo 11. Juego sucio. Gracias a la actuación de Ignis, voz de la conciencia del grupo, una vez más Noctis y Gladiolus logran superar sus diferencias. De este modo, los cuatro amigos dejan la incertidumbre que les acosaba y continúan su viaje en tren hacia la patria de Lunafrana, Tenebrae. Pucha, ¿qué son? ¿Nubes o algo así? ¿Nieblina? ¿Lluvia? ¡Oh! Ya perdimos el conocimiento. ¡Imo! ¡Imo Nonto! ¡Oh! Esas nubes de ventisca no me gustan para nada. Me dan un poco de escalofríos, pero vas a creer... ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué le tratas de atacar? ¡Qué loco! Tranquilo, tranquilo en la Geyber. ¡Persigue a Ardyn! ¡Oh! Ahí va Ardyn. ¡Oh! Examinar, no quiero examinar, quiero abrir. ¡Maldito! ¡Deja de bromear! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye, Nocto! ¡Pesaría! ¡Oh! ¡No bromees, Nocto! ¡Me estás asustando! ¡En serio, tío! ¡Detente ya! ¡Un momento! ¡Eso es peligroso! ¡Además, estás montando un numerito! ¡Jajajajaja! ¡No! ¿De verdad quieres matarme? ¡Ap! 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 ¡No! 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 ¿Por qué me sigues a todas partes? ¿De qué hablas? Reafirmo lo dicho, dejarle hablar A ver, habla, habla perro, ¿qué tenés que decir? ¿Ah? ¿De qué hablas? ¿Por qué, ¿qué hay que hacer? ¿De qué hablas? Espera, ¿verdad? ¿Te lo pongo? ¿De qué hablas? ¡No! ¡No! ¡Qué pedorro! ¿Dónde? ¿Dónde está Arden? Bueno, eso explica todas las movidas que están pasando Habrá provocado que para el tren Ignis y Gladio han ido a inspeccionar la locomotora Nosotros dos deberíamos echar un vistazo atrás Vivo, 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 vivo Vamos a echar un vistazo, persigue Arden Objetivo actualizado, pesadilla en el tren ¡Oh! ¡Pucha madre! ¡¿Qué es lo que ocurre?! ¡No! 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 ¡Casi llego! ¡Pucha, los robotíos! Pobre robotío, no tuve ni oportunidad Medio musculatina Vamos a la parte de atrás, muchachos ¡Oh! ¡Ahí hay un viejo tirado! ¡Hay que poner esto en marcha! ¡Empie se podregateando! ¡Seguro que Ignis y Gladio se los arregla! ¡Seguro! ¡Vamos en marcha! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí están afuera, ven! Están echando una de disparos ¡Oh, logrón! ¡Impedir que entren! ¡Ahí también los reviento todo! Los detonadores imperiables Se autodestruyen Para dañar el combo Y no permitas que le acerquen demasiado Y vigilan los daños ¿Otro detonador? Ok, estoy ¡Oh, logrón! ¡H grand toma! ¡Haz el magnitud! ¡Haz el magnitud! ¡Haz el magnitud! Ahora ya Quedan menos de la mitad ¡Que radia! Todos le vamos a pegar y ellos ¡Haz el magnitud! ¡Haz el magnitud! ¡Uf! Tengo con pronto ¡Uf! ¡Que bueno! ¡Haz el magnitud! El arma buena para mientras Los aeronaves imperiales han abierto fuego contra el convoy Abórdalas con lux Y tinerizo, algo así Están las malditas aeronaves ¡Hola! Pues ahora ¿Qué se supone? ¿Qué haga ahora? ¡Oh! Ahora, ahí lo veo ¡Pagalleros! Haz que los detonadores exploten o usa las ametralladoras para derribar los cuatro transportes imperiales Procura huir antes de que caigan ¡Casi reviento! ¡Ya me voy! ¡Adiós! ¡Maldita sea! ¡Oh! Fue un engaño Oye, ¿cuánto tiempo has estado en las sombras? ¡Sin sonido el golpe!